12 minutos Pueblo Argentino Hay situación complicada para Capogroso Le va a pegar a Arbiti Nadie se la saca a Riquelme El chanfle por afuera, ¿no? Se la va a mover cortita a Arbiti Allí va Riquelme, el chanfle por afuera ¡Riquelme! ¡Aaaaaaah! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de boca! ¡Aaaaaaah! ¡Juan Román Riquelme! ¡Viva el fútbol! El nombre del fútbol Juan Román Riquelme La colgó en un ángulo Hizo todo lo que no iban a pensar los otros Acomodó La tocó La movió La dejó allá arriba Nada que hacer para Capogroso Que se movió ¡Garaboca! Y con estos resultados Se mete la final de la Copa Argentina ¡Boca 1! Deportivo a verlo Ciro a los 12 minutos y medio Juan Román Riquelme El autor del gol Viste que aunque el árbitro Desacordado Una chance clara Magnífica Boca Es igual de peligrosa Magnífico tiro de Riquelme Enormes jugadores El mejor futbolista argentino De hoy Con esa calidad Con esa clase Con esa comba Y con ese festejo Primero de Riquelme En la Copa Argentina Séptimo en el semestre Para el 10 de Boca